TELEGAMER Y que comience el juego Hello my friends y a todos bienvenidos a el episodio numero 4 de SUPER KICKMAKER 2 Así es chicos en el episodio pasado terminamos con el mundo numero 3 Yo le diria la jungla desmadre o algo por el estilo Bueno tampoco fue tan desmadroso pero si fue detallitos que nos puso el kick Que la verdad sinceramente han sido, por lo menos estos 3 mundos que he jugado, los 3 han sido buenisimos Y pues bueno chicos el dia de hoy toca seguir avanzando con estos mundos Y vamos ahora con el mundo numero 4 Se ve que es un mundo del cielo Ok si si se ve que va por ahi Aunque el ultimo no tanto pero pues Ok chicos llegamos a la mitad de la serie Así que Ay dios mio Espero que no pase nada malo Pero bueno espero que los niveles sigan siendo bonitos Increibles Bonitos Sobretodo bonitos Asi que vamos a empezar entonces Mundo 4 parte 1 Avance aereo Un Una balan... No Una blanca aventura comienza Espero no temas la turbulencia Ok Ok No temerle la turbulencia no Pero en las alturas si eh A ver que hiciste kick Na 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 Este es un scroll level Y me voy a morir Uy Ok A ver a ver No esperate Barranco Barranco Ojo Ojo Barranco Ok 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 Va 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 Ya ok Ya veo de que va todo esto No yo quiero el honguito Dame el honguito Nooo Nooo Yo digo que cuando kick creo este mundo Dijo mira Va a ser un nivel del De las nubes Un nivel de los cielos Y pues asi aprovechando Si el Tony se muere Pues ya esta en los cielos Vean Joder puto el kick Ey esperate Por que brinco No se por que brinco AAAAAAAA Por que Hay muchas cosas estas Ay wey Ay wey No te voy a sacar Sin caerte por favor Mario Gracias Bueno Luigi mas bien Es Luigi pero Es Mario pero en verde No 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 me quiero morir Por favor Soy muy joven Uy Ok 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 Eh aquí no hay nada Parece que no No hay nada No No sale nada Ok AAAAAAAA Man en serio Ok ¿Puedo entrar? No no puedo entrar Ok 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 Oh El final El final Con cuidado sin caerte Sin caerte ATI Que chingados Jajaja Ok aaaaaa No se no se no se Vamos con el mundo 4 parte 2 Aterrizaje perfecto Ay dios Requieres de un aterrizaje de emergencia Ingénia Ingéniatelas para seguir Para seguir Para seguir moneda Eh Creo que quisiste decir Seguir la moneda Pero no 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 se No se Sin tocar el suelo hasta que A la madre Ok Okay Uhm No 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 Ok 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 ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Noooo! ¡Madres! Este va a estar difícil Ahora, la cosa es rápido, la cosa es hacer esto ¡Uy, güey! Bueno, ni tan rápido ¡No! ¡Conche tu madre! Venga, 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 a ver Este nivel, este nivel Me va a tomar Pero de las greñas, cabrón A ver Sáltate, si es posible, salta ¡Nooo! ¡Chica! ¡Noooo! ¡Me podría salvar! ¡Conche su madre! ¡Metti! Y según esto, siguiendo la pinche moneda ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cocha! ¡Tortuga! Madres, 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 ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey, ay wey. No mames. No mames. ¡Ah! O sea, la idea esta buena Porque rescata uno de los niveles Que se vive en el modo historia de este juego Pero a la madre El Kik, oye, se atrevió Se atrevió a hacerlo un poco más complicado Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Oh La moneda Llego, 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 llego Llegué Oh, Dios mío Si así esta el nivel 2 Ay Dios, por favor Que el tren no este así Mundo 4, parte 3 Arenas Arenas flotantes Estos guerreros son fan Estos guerreros son fanáticos de Smash 3, 2, 1, ya 3, 2, 1 En serio lo hiciste aquí, en serio Ok, ok, ok Arenas flotantes ¿A qué se refiere? Dice que estos tipos son fanáticos de Smash ¡Ay, güey! ¡Uy! Casi la cago ¡Uy, uy, uy! Ok, proponer Gracias ¡Uy! ¡Qué curado del Luigi! ¡Ya! ¡Uy! Ok ¡Ay, güey! ¡Ah, mira! Aquí hay un escenario de Smash ¡Ah, el Kik! ¡Qué buena, Kik! ¡Qué buena, Kik! ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Mira, loco! Había una llave Que no sabía que había Y, pues, la necesitaba Pero no sabía que la necesitaba Hasta que la vi Y ya después supe Supe que la necesitaba Y ahora necesito el propel ¡Ah, ya está! Tengo dos llaves ahora Un checkpoint Ok ¡Ay, güey! ¡Hola, señor amigo! Mira, lo voy a derrotar Lo voy a derrotar No me los voy a saltar ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? A ver, el Final Smash, pues El Final Smash Ahí te va mi Final Smash ¡Oh! ¡Cunche su madre! Epic momento, eh, señores Repetición, por favor ¿Este tiene una llave? No, no tiene una llave Ok Tengo tres llaves ¿Para qué? ¡Madres! ¡El boss battle! ¡Ay, güey! Espérate Toma Ahí está Y el Final Smash ¡Ah! ¡Me falló! Pero bueno, no hay pedo, no hay pedo Ahí está Cuatro llaves Ok Aquí hay una puerta Pasamos a la siguiente Y creo que ya las tengo todas, ¿no? Sí, efectivamente ya las tengo todas ¿Y para qué es la moneda roja entonces? Porque veo que ahí tengo un espacio de moneda roja Mira, estuvo chido Estuvo chido que construyera los stages Los escenarios en Omega Y está, está acordado No, no Era en Battlefield Ok Pues vamos entonces con el final del mundo cuatro Parte cuatro ¿Lo recuerdas? Daremos un paseo por tus primeros paseos En esta aventura ¿Te acordarás? Ay, Dios Eh, me huele a una recopilación De algún Algún rescate Una resurrección De algún nivel Que no me gustó Once minutos de video Fácil Dice fácil ahí Dice fácil Intentos Diez personas lo han logrado De cuarenta y tantos Veinticuatro por ciento Fácil decían Vamos entonces Vamos a aprovechar que tengo poquito tiempo Mundo cuatro, parte cuatro ¿Lo recuerdas? Pues vamos a ver Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ok Oh, my God Demasiado Demasiado Fueguito, eh A ver Se supone que me tengo que acordar de algo de aquí Ay, espérate Ya sé qué es lo que hace el cabrón Ya sé qué es lo que va a hacer el cabrón A ver No mames Que me tengo que memorizar Todo lo que pusiste aquí, oye Uno, dos Tres Sí Tres y dos cupas había ahí Ay, güey Corre, 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 corre Ah, no, no cae, no cae No cae, no cae Ok Oh, oh Oh, shit Oh, shit Va bajando Ok Ok A lo mejor lo que me está diciendo es que si recuerdo todos estos enemigos que estuve viendo durante los niveles Porque Kik me había dicho que Que siempre iba a poner como que una recopilación o unos pequeños detalles De lo que iba a ver en los niveles down De lo que iba a poner en los niveles Así que es la recopilación de todos los cuatro mundos, oye Madres, que chingón Kik Qué chingón Chingónsísimo Chingónsísimo Te mamaste, cabrón Verga, güey Ah, qué chingón está esto, oye Ah, no, mis aplausos para el kick En serio, o sea, está horrible Tiene mente, tiene mente de Miyamoto el kick, oye Oh, loco Sí, por supuesto que me acuerdo Las tuberías de cuatro ahí Donde salen las pirañas No sale la otra piraña, pero bueno Ok Más jefes estos A la bestia, kick, te mamaste, oye Pero el nivel entonces se trata De un recopilatorio, o va a haber Algo interesante después ¡Oh! ¡El gatico! ¡Uy, Dios! Ok, una de estas dos Tiene la llave Toma, bien, va una ¡No mames! Pero es que eso es trampa, loca Espérate, ¡no aparezcas conmigo! Gatico, toma la chingada Ok, aquí está la llave ¡Toma! Y ahí hay otra llave Ok, ok, qué bueno que me Que me esperé a matarla, sí Ok, ok, ok Va con la primera llave ¡Bestia! Sí, es una recopilación, loco A la bestia, kick, te mamaste Te ma-maste El aplauso, señores, para el kick Se mamó Se mamó ¡Bestia, loco! ¡Qué increíble mundo! ¡Vértebra, no! ¡A la baja! Está bien cabrón Muchas, muchas, porque muchas felicidades, kick Está increíble Bueno chicos, un episodio bastante, bastante corto 15 minutos de video Pero bueno, yo creo que los primeros tres niveles se iban dedicados al tema del mundo Pero el último nivel, loco, fue el... O sea, ese fue el... Mira, si hubiera una clase... Si tuviéramos que nosotros poner una clasificación En estos niveles Del juego del año El mundo 4-4 se lleva el GOTY del año El nivel del... El GOTY Se lo lleva a este nivel Está muy increíble Kick, la neta Sinceramente me gustó que tuviera esa recopilación Está muy, muy buena esa idea Muy, muy buena Pues nada chicos, hasta aquí les vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así, por favor, con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse que se ve más cosita Buenísima, loco Y con esta calidad del kick Suculento Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Las redes sociales de mi amigo kick2912 Junto con su canal Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos, para el próximo episodio La segunda mitad de esta serie El mundo 5 a la madre A la madre Se ve como que es un... Castillo embrujado Oh, shit Bueno Castillo embrujado Y Luigi Ese es un... ¿Cómo se le dice? Es un easter egg de Luigi's Mansion Cuídense mucho que ya los quiero Adiós Y lo vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video.